esta miramos así va más o menos pero hay que fundirlas todavía en el blog así como ahí mira hay que meterlas y ahí hay que fundirle y así como ésta también que meterle un poco para abajo y fundirlas también ya ahí ya se pide la costanera que la costanera si lleva toda ponerle que va desde toda desde ahí hasta allá hay que arroll medidas y también van a ir unas unas que vienen en esta parte de aquí y otras las otras que van van para allá y aquí también este pedacito que también lleva de aquí mira esta parte de aquí y hasta que viene a dar de aquella que viene desde allá vienen a dar hasta aquí está aquí mira hasta esta parte de aquí pero ahorita sólo me falta fundir y esa pared vamos esa esa hay que levantarla también vamos a hacerlo el estilo de la tijera porque no se podía levantar antes porque por la altura tengo que agarrar referencia ponerle de la punta de este tengo que agarrar referencia para la punta de aquel mira entonces ahí no nos podía levantar esta lo que es esta pared y de igual forma allá abajo porque como no le queda aquí va también un tubo que va a ir de esta esquina y va a ir a morir aquella esquina mira donde va a ser el quiebre la lámina vamos y de igual forma va a ir un tubo de esta esquina a morir aquella otra mira la punta aquella también donde va a ser la doble agua la lámina pero ya ahorita yo lo voy a la otra semana vamos a levantar esta esperadita con aquel ya sólo es esta y el pedacito aquel nada más fundimos los tubos y pedimos el material porque ahorita si ya si me costó un poco hacer estas babosas porque se me jodió esa esa pulidora pero gracias a dios pues ya lo tenemos aquí ya está ya está listo sólo lo vamos a fundir aquí así como aquí mira le voy a porforar voy a meter un pin y de igual forma allá abajo se mete un pin y allá pues aquella parte va fundida con todo y todo va ahí dejamos el pedazo de columna y levantamos esta esto lo que es esta esta paredita esa paredita va a ir así mira estilo triángulo también y sólo eso sería pero ya gracias a dios ya ya va agarrando talla esto lástima hombre se perdió bastante tiempo en esta babosa que no me conseguían el repuesto pero pero bien ahí vamos agarrando fuerza de nuevo